Música 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 Me pongas a la noche Para mí van a evitar esta canción Deja de joder Porque te voy a decir mi vida Si de la tuya Si de la tuya No me importa No me importa Y yo te voy a Y yo te voy a decir mi vida Si de la tuya No me importa Y yo te voy a decir mi vida Si de la tuya No me importa Así así Si de la tuya Si de la tuya Si de la tuya No me importa Si de la tuya No me importa Si de la tuya No me importa No me importa Porque no tengo No me importa Si de la tuya No me importa Y yo te voy a decir mi vida Si de la tuya No me importa Si de la tuya No me importa Y yo te voy a decir mi vida Si de la tuya Toda la tuya No te voy a decir mi vida Así es de barrio No te voy a decir mi vida Y mira, a ver, vamos, vamos, mancha, más a ver Bien seguros, bien seguros, bien seguros Levántame la mano, levántame la mano La cabeza, mancha, más a ver, arriba, menos, arriba, menos Y así, baila, más a ver El 30 de agosto estamos, en el recreo, sol, sombra, rígido ¿Por qué te metes en mi vida, si de la tuya no me calla? ¿Por qué te metes en mi vida, si de la tuya no me calla? ¿Por qué te metes en mi vida, si de la tuya no me calla? ¿Por qué te metes en mi vida, si de la tuya no me calla? ¿Se metes en mi vida, si de la tuya no me calla? Tu poes en Chuchon,, la delita Y tú lo que te amas Y ese pueblo, donde yo vivo Toda la vida, chavos y el mirador Y tú lo que te amas Y lácteo, barrio, donde yo vivo Toda la vida, chavos y el mirador Y cuando te amas Y aunque te amas Y se vigen en elante de parallelos Y cuando te amas winga a la misma de familia Y que te amas Y que te amas Y ese pueblo, que te amas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!